Muy buenas a todos, hoy os voy a comentar un caso muy 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 curioso, el caso de una pareja de personas obesas que entre los dos suman 343 kilos, que viven pues de una pensión, ¿qué le dan por estar obesos? Nada más y nada menos que 3.000 dólares al mes. 3.000 dólares al mes porque al parecer están demasiado gordos como para poder trabajar y el estado lo que hace es darle gratis ese dinero para que sigan y sigan comiendo más. La verdad es que se trata de una curiosa medida que se ha establecido en uno de los lugares donde hay más obesidad del mundo. Tenemos una foto para que veáis más o menos lo gorda que es esta pareja. Tenemos a Steve Beer que es el hombre de 45 años que pesa 197 kilos, lo tenemos a la derecha, y a la izquierda a su compañera llamada como Michael Komp de 43 años y 146 kilos. El estado al que pertenecen es Plymouth en Devon, donde el 60% de los adultos tienen sobrepeso. El señor Beer lleva 5 años sin trabajar. De hecho, a día de hoy, dos veces al día llegan cuidadores gratuitamente para limpiarlo y vestirlo. La única obligación que tiene que hacer para recibir cuidados y 3.000 dólares al mes es evitar engordar más. De hecho, esta pareja fue filmada por los fabricantes de un documental llamado Beneficios. El título del documental era Demasiado gordo para trabajar. Digamos que es un prejuicio que se tiene acerca de las personas gordas en ese estado y cuando pasan de ciertos kilos, cuando ya se les considera obesos, digamos que se les da una pensión hasta que se mueran o hasta que dejen de estarlo. Hay más de 12.000 personas que reciben esta compensación económica de 3.000 dólares al mes para, digamos, como no pueden trabajar porque están demasiado gordos, pues seguirles manteniendo, manteniendo y manteniendo. Esto hace pensar, ¿no? Hace pensar que en algunos lugares la gente se muera de gordos y en otros la gente se muera de hambre. En fin, parece mentira que uno por volverse tan gordo, por comer tanto, pueda tener derecho a 3.000 dólares al mes para, digamos, ya no te piden ni adelgazar, solamente mantener el peso. Que sepáis que esta pareja no está a favor de recibir 3.000 dólares al mes gratuitamente. De hecho, ellos son los primeros que dicen que no se lo den, que ellos quieren trabajar en algo y sentirse útiles en la sociedad. Pero la sociedad no les deja. La sociedad dice que debido al sobrepeso que tienen, no deben trabajar por su propia seguridad. La sociedad no les deja.